Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace. Hoy hablaremos de cómo eliminar y desintelar Kaspersky completamente sin dejar rastro. Sin más, ¡comencemos! Ok chicos, antes de empezar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante. Si has instalado la versión de prueba del antivirus Kaspersky para probar cómo funciona y no te ha terminado de convencer, en ese caso toca desintelarlo y probar otro. Pero, ¿cómo eliminar Kaspersky completamente en Windows? Para esto se debe usar una herramienta llamada Key Remover, la cual sirve para eliminar de manera definitiva cualquier clase de rastro que quedará del antivirus en nuestro ordenador. Ahora, ¿cómo desintelar Kaspersky sin dejar rastro en Windows 10? Para esto, inicia en modo seguro el ordenador y vas a presionar el botón en Inicio. Luego vas a ir a Configuración. Vamos a tener que buscar Actualización y Seguridad. Y después tendremos que presionar en Recuperación. Ahora presiona en Inicio avanzado y luego reinicia el ordenador. Una vez que el equipo inicia, vamos a tener que elegir Solucionar problemas. Después, Opciones avanzadas. Y finalmente, Configuración de inicio. Y nuevamente reiniciamos. Luego de reiniciar el ordenador por segunda vez, podremos apreciar que aparece un nuevo menú en donde podremos elegir Habilitar modo seguro. Ahora podremos ejecutar el programa de Kaspersky para eliminar el antivirus completamente de nuestro sistema operativo. En caso de que no lo hagas, simplemente vas a tener que elegirla desde el menú desplegable. Pulsa la versión. Y podremos hacer clic en Remover para iniciar el proceso de desinstalación. ¿Cómo desinstalar Kaspersky en Windows 7 sin dejar rastro? Tendremos que reiniciar el ordenador. Y cuando este haya arrancado, vamos a tener que presionar varias veces la tecla F8. Hasta que nos aparece un menú con una gran variedad de opciones. Y selecciona Modo seguro. Presionando Enter para iniciar la PC en dicho modo. El escritorio se va a ver bastante raro. Pero no le hagas caso y ejecuta el programa para desinstalar Kaspersky. Una vez ejecutado, debería detectar la versión que tienes instalada. Si no es así, tendrás que seleccionarla y luego presionar en Remover para iniciar el proceso que no debería tomar mucho tiempo. Ok chicos, ahora que ya saben esto, regálenos un like y suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto.